Hoy somos anfitriones, el Consejo suele reunirse trimestralmente. En principio se empezó a hacer un balance de lo que fue el Encuentro Federal de la Palabra, donde el Consejo fue protagonista y estamos trabajando sobre los proyectos 2014, de cómo trabajar y fomentar la región. ¿Se ha trabajado sobre alguna temática en particular? Estamos hablando para la música, la editorial, la presentación del último concurso de microrelatos. En la Feria del Libro de Jujuy se va a presentar a los ganadores y la colección de los microrelatos que se estuvo trabajando. Con la Secretaría de Cultura de Catamarca, aquí preside este Consejo. ¿Qué importancia tiene para la región llevar a cabo estos encuentros? La verdad es que nosotros, desde que se ha constituido este Consejo, estamos trabajando articuladamente en las provincias. Hemos realizado diferentes actividades que van desde la participación última, como decía acá el secretario, en el Encuentro Federal de la Palabra, pero también en todas las ferias del libro que se hacen en la región. Hemos hecho eventos como concursos literarios regionales, en concursos de video. Hemos hecho una muestra, imágenes del norte que ha circulado por todas las provincias del norte. En fin, hemos hecho una serie de actividades conjuntas, siempre con el mismo criterio de hermandad que existe entre todas las provincias de la región y de compartir una cultura. Por lo tanto, bueno, no solamente es todo lo que hemos hecho, sino lo que estamos pensando hacer. Y hoy, uno de los temas principales de debate es cómo visibilizar, cómo darle mayor visibilidad a todo eso que hemos realizado y que queremos seguir haciendo para constituirnos fuertemente como región en lo cultural, que es la base, digamos, sobre la que nos asentamos. Y también, como se está trabajando de la misma manera en lo turístico y en otras áreas, ¿no? Y también, como se está trabajando de la misma manera en lo turístico y en lo turístico.